Bueno, pues, buenos días de nuevo, como ya sabéis iniciamos el lunes, estamos en semana de presentaciones, arrancamos con el entrenador, con José Ramón, ¿vale? Hoy tenemos aquí a Alex Castro y a Gonzalo Miranda, ¿vale? Dos de los fichajes también nuevos de este año que ya presentamos también en redes sociales en su momento. Y nada, siguiendo el mismo formato un poco de toda la semana, voy yo a hacer una pequeña, una breve descripción, un breve resumen de cada uno de los jugadores. Voy a empezar por Castro, ¿vale? Delantero, que ya también en enero yo cuando entré al club estuvimos valorando, pero que al final fue del manchego al antoniano. La verdad es que hizo un año muy completo, muy bueno, un perfil de delantero 2001 que yo creo que encaja mucho en el club, no solo para este año, sino para próximos años. Creo que nos pusimos no de acuerdo enseguida, pero sí hubo un feeling desde el principio, sin conocernos. Me consta que Alex estuvo siguiéndonos en el playoff, fue un escorpión más, estuvo sufriendo aquí contra el Badalona o disfrutando contra el Badalona y contra el Baracaldo. Al final no pudo ser, pero que me consta que ha seguido el club desde cerca, que tenía un interés grande por venir a ser un jugador más del Orihuela Club de Fútbol y eso es lo que vamos buscando. Soy muy sincero en toda la red de prensa. Creo que vamos a priorizar a ese jugador que quiera venir al club, a ese jugador, pues lógicamente, empatizo y volver a decir que pida más dinero o quiera mucho más dinero por venir aquí, sabiendo que no estamos en esa fase a día de hoy. Ya lo estaremos cuando estemos en categorías más altas. Castro es un delantero, es un delantero por su estatura podría ser un delantero un 9 referencia, pero también le gusta correr al espacio, le gusta venir a recibir. Es un delantero que es muy coordinado para la altura y la estatura y la envergadura que tiene. Cumple todos los requisitos, todas las capacidades y todas las cualidades para lo que el míster también va a pedir. Fue muy claro también el míster el otro día, va a jugar con un 4-4-2. Necesitamos dos delanteros preparados, no podemos tener solo uno. Empezamos con Castro, es nuestro primer delantero, sabéis que hemos firmado a un par más y creemos que nos va a dar mucho durante el año, no solo a nivel de gol, que para eso viene aquí, a nivel de trabajo, a nivel de humildad, a nivel de sacrificio, a nivel de muchas cosas que él tiene, que lo he tocado en estos días y son valores muy alineados a lo que nosotros buscamos. Por ahí acabo con Alex Castro. Y nada, a Medirache tenemos a Gonzalo Miranda, un jugador que desde la primera vez que lo vi el año pasado en segunda red, bueno, no es que me gustara. A mí los gustos en el fútbol entiendo dejarlos aparte. Tiene unas capacidades y unas cualidades perfectas para ser uno de los mediocentros del Oreguela Club de Fútbol, por eso está aquí con nosotros. En este caso con Gonzalo se unen a tres mediocentros que tenemos más, como son Achalo, Alu y Kamal y creo que con él completamos, siendo muy humilde como somos, un mediocentro de la hostia en la categoría. Gonzalo nos va a dar también esa raza y ese empaque que necesitamos en el centro del campo, pero no solo eso, tiene calidad, tiene golpeo, tiene último pase, es muy versátil porque no solo puede jugar de 8, también puede jugar de 11 o de segundo delantero o de 7 y creo que firmamos a un jugador muy polivalente que viene a completar un centro del campo que pensamos que ya tenemos, bueno, a un alto nivel y creo que también con él, pues el feeling fue desde el principio, nos esperó, hubo un momento en donde el Oreguela también y Luis Vicente desapareció, parece que no arrancábamos o que no lo queríamos, pero bueno, el fútbol y el mercado tiene esto y creo que también ha hecho mucho por estar aquí, viene del Racing Cartagena más menor, pero anteriormente estuvo también en el Vélez y en la Nucía, jugador uruguayo, bueno, qué voy a decir yo de los jugadores uruguayos que han tenido alguno que otro en cantera, pues que se dejan todo en cada entrenamiento, en cada partido y que creo que también viene a aportar esa pequeña experiencia que necesitamos siendo 98. Estamos firmando a dos jugadores, 2001 Alex Castro, 98 Gonzalo Miranda, creo que vamos hacia un modelo de plantilla muy joven, con mucha hambre, que los jugadores también vienen aquí a crecer con el club y nada, bienvenido Alex, bienvenido Gonzalo, muchas gracias por la confianza que habéis depositado en el club y nada, ahora es turno de algunas preguntas que van a hacer y empezamos con Alex Castro, si te parece. A ver, independientemente de que soy un jugador de Alicante y que la proximidad a mi familia y todo lo que conlleva estar cerquita me puede atraer. Lo que realmente me atrajo a Lorihuela fue el interés que demostraron y algo que yo vi que en otros clubes de esta categoría no suele suceder es que tenía una visión muy de medio-largo plazo también. O sea, cuando te están llamando para un equipo en segunda ref, normalmente suele ser para tapar algún hueco, para ese año, para esa temporada, pero la idea del proyecto y todo lo que conllevaba en el momento en el que contactaron conmigo, pues lo que a mí me demostraba era que esto es un proyecto sólido a priori en ese momento. Luego con el tiempo y con comunicación que he tenido con Luis y con mis agentes y tal, pues hemos contrastado esa información y hemos visto que sí, que podemos fiarnos de eso y bueno, que ilusiona. Yo lo dije en su momento, este campo de toda la segunda ref del grupo en el que estábamos era en el que más ambiente de fútbol había y joder, pues se combinan muchas cosas que hacen que también el dolor de la gente que está ahora mismo apoyando a Lorihuela porque vienen de un año de no conseguir el ascenso en el último partido y eso al final crea una efervescencia, crea ahí un fuego que a la mínima que hagas algo bien te va a dar mucho premio, ¿sabes? Porque al final la presión que va a soportar el jugador de Lorihuela ahora mismo va a ser mayor, por lo que he dicho, por el ambiente de los arcos, porque venimos de perder una final de playoff y bueno, al final yo creo que igual que en el fútbol, fuera del fútbol, a mí me gusta un poco la volatilidad y esa presión porque creo que es lo que puede realmente lanzarte a donde yo quiero llegar con el fútbol y pues eso, realmente creo que Lorihuela es el sitio donde yo puedo convertirme en lo que quiero ser y si es de la mano de ellos pues lógicamente mejor. ¿Cómo te definirías aquel deportivo, como futbolista, como delantero y también a nivel mental? Pues yo como jugador me defino como un 9 referencia por mis cualidades físicas, pero sí que es verdad, que no puedo separar lo que es mis capacidades físicas con lo que es mi espíritu, ¿no? Y yo con mi padre siempre lo hablo mucho, aparte de lo que yo aporto a nivel futbolístico, creo que la solidez que puedo dar, es muy raro que un delantero hable de solidez, ¿no? Que es más para posiciones defensivas, pero el empaque que desde la punta del ataque yo suelo generar en el equipo, por lo menos en mi perspectiva, es algo que se echa más de menos de lo que se puede ver, ¿sabes? Como cuando falta a lo mejor Castro, siempre hemos visto normalmente los equipos en los que hemos estado, digamos esa carencia de una punta fuerte, de sólida, que lidere la presión, que oriente a los extremos, que tal, y bueno, esto era ya un poco subjetivo, pero bueno, mucha garra, energía, duelos y pues eso, buscar el gol en todo momento. Cada vez trato de ser más un delantero, de estar en los sitios donde tiene que estar un delantero y lo que ha dicho él, independientemente de mi cualidad de físicas, también es verdad que, bueno, yo considero que tengo otras aptitudes, que no son típicas a lo mejor de un delantero de 1,87, pero que si las saco en los momentos que toca, pues pueda aportar también algo diferente. ¿Un mensaje para la actualización? Que se abonen y que compren las camisetas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Van a comprar todo la de Anes Castro, ya veréis. Gonzalo Miranda, pasamos. ¿Tú con preguntas? Sí, sí. Gracias. Bueno, Gonzalo. ¿Cómo fue esa operación que ha hecho Luis, un momento de espera y que te llegó a esperar y a decir que fuera de vuelta? Bueno, desde el primer momento que me contactó Luis no tuve la menor duda de que quería venir. Es verdad que en un momento se quedó todo un poco quieto, se tranquilizó un poco, pero sabemos cómo son los momentos también del fútbol y los fichajes, así que nada, esperé. Siempre le hice saber a mi agente que quería que sea la primera opción y nada, hasta que al final Luis me llamó, me dijo que al final sí, quería que viniera y no lo dudé en ningún momento. ¿Temporada particular también la tuve el año pasado, con cambios? ¿Cómo la viniste tú y cómo te ha marcado de cara a la Copa de Anes Castro? Bueno, la temporada pasada fue una temporada obviamente difícil para los futbolistas, porque le toca descender. Pero bueno, soy una persona muy positiva y me gusta quedarme con las cosas positivas, sacar lo mejor de lo peor y nada, que he aprendido mucho y creo que he mejorado mucho también personalmente. Conozco bastante, porque la verdad que tengo amigos aquí en la ciudad y siempre venía y siempre he hablado con ellos, me gustaría ir ahí a jugar y tal, y la verdad que es lindo estar acá, la verdad que estoy muy contento. Bueno, soy un jugador polivalente que al final puedo ocupar varias posiciones, soy un jugador con mucha entrega, que recupera muchos balones y que también puedo llegar a las dos áreas fácilmente y bueno, que a la mínima que me queda a bordelaria, no me dudo en chutarlo. ¿Qué objetivo es dar lo mejor de mí? Mi objetivo es dar lo mejor de mí, entregar y estar al 100 siempre para el equipo y nada, que cuando me toque jugar, dar lo mejor y tratar de conseguir el objetivo que es el principal, que es el ascenso.